A partir de este momento comenzamos el segundo bloque de campo directo. La fábrica cordobesa de agropartes Soilpren realizó un importante y creativo evento junto a potenciales clientes, principalmente fabricantes de maquinarias agrícolas. Estuvimos allí presente como medio exclusivo la palabra de los protagonistas. Soypren es una empresa fabricante de equipos hidráulicos para maquinaria agrícola, vial y la construcción. Soypren en los años 86 era autopartista y con la visión de los tres socios que querían tener un producto propio y una comercialización directa y no estar dependiendo de un mercado autopartista, lograron innovar en un producto hidráulico para la maquinaria agrícola. Y ahí nace Soypren con sus primeras bombas y válvulas en ese entonces. Nosotros surgimos como una alternativa más, de menor a mayor, respetando a nuestros competidores, pero sí ofreciéndole una diferencia de servicio y de tecnología. Nosotros fabricamos bombas, válvulas o hidráulicas. Y hemos hecho alianzas estratégicas con otros componentes de todo el sistema hidráulico. Es todo un sistema que se incorpora tanto en el tractor como en la maquinaria agrícola. Bueno, Soypren está vendiendo tanto en el mercado de reposición como en el OEM, tanto a nivel nacional como a nivel exterior. Nosotros, el 70% nuestro de nuestra producción va al exterior y el 30% nacional. Tanto en el nacional como en el exterior tenemos fábricas que estamos saliendo de primera línea con nuestros productos. Y el sistema hidráulico hoy, combinándola con la electrónica, simplifica muchísimo los movimientos de la máquina y a su vez grandes esfuerzos con pocos fierros, así vulgarmente le llaman. En sembrador ahora hay una tecnología que siembra automática, en la cual el siembro, en vez de tener mecanismos mecánicos, se reemplaza por hidráulica. Este evento tiene como objetivo principal mostrar a las fábricas y a los distribuidores nuestros acá en Argentina todos los desarrollos tecnológicos que hemos hecho para el sector, que lo estamos exportando al mundo y traerlos acá a la Argentina. Sí, representa para ellos tener una alternativa de mucha tecnología, pero en vez de ir a buscarla afuera, importarla, ofrecerla directamente a nosotros. ¿Quiénes son los que han venido hoy aquí? Acá lo que tenemos, nosotros tenemos 23 fábricas de tres industrias. Está la industria agropecuaria, está la industria vial, y está todo lo que es equipamiento industrial. Nosotros les venimos a proponer todo lo que es la electrónica aplicada a la hidráulica. Entonces, con el orgullo de decir que somos los únicos fabricantes que le podemos ofrecer, diseñar y desarrollar esta tecnología para sus necesidades. El objetivo es que ellos vean la capacidad de desarrollo y cómo nosotros lo podemos acompañar en las tecnologías que hoy se están usando en el mundo para que ellas las puedan aplicar y usar en sus diseños y desarrollos. Decidimos venir a ver qué productos nuevos tenían para presentar, dado que es una empresa nacional que nos está ofreciendo una muy buena tecnología. Nosotros tenemos una amplia línea de productos. Dentro de esta línea de productos tenemos una unidad de negocio que es Luxion, que se dedica a la fabricación, desarrollo y fabricación de equipos de transporte, semirremolques y todas las montadas sobre el camión. Bueno, en estos equipos es muy interesante poder llegar a aplicar esta tecnología para el manejo con control remoto de los diferentes movimientos, siempre pensando en los movimientos hidráulicos, siempre pensando en la seguridad del operario. Bueno, nosotros somos una empresa que se dedica al rubro de la higiene urbana. Hacemos todos los equipos referidos a eso, de recolectores, barredores, de sustructores, cajas, volcadoras, toda la amplia gama de lo que implica la higiene urbana para empresas privadas como empresas públicas. Y la mayoría de estos equipos requieren o utilizan este tipo de equipamiento en la parte hidráulica. Los equipos, la mayoría, para no decir el 100%, utilizan una parte hidráulica, seguramente. Por más que sea chico o grande, una bomba hidráulica, una válvula hidráulica está siempre presente. Así que, obviamente, soy prendo y economo, digamos, puede llegar a ser una excelente relación comercial. En la mayoría de nuestras máquinas hay hidráulica de por medio. Nosotros tenemos máquinas del tipo como extractoras de cereales o mixer, acoplados mixer, que llevan este tipo de válvulas y también motores hidráulicos, que son los productos que Livenza o Soy Pren nos están proveyendo a nosotros. Es la mejor estrategia. Inclusive, nosotros dentro de Don Buu muchas veces lo hemos hecho también con nuestro cliente, presentando productos nuevos y brindando un marco de camaradería como este, donde es una reunión amena y donde podés mostrarle al cliente la fábrica, podés mostrarle los productos. Nosotros, como fabricantes, lo hemos hecho sobre fin de año con una cena. Ellos lo han hecho con una jornada que ha durado todo el día. Y, como te digo, viendo productos nuevos, hablando de estrategias, hablando de estrategias de venta, de innovación, de calidad, de muchas cosas que hoy hay que apuntar para estar en la cresta de la ola y tratar de estar lo mejor posicionado posible para dar una buena solución a nuestros clientes. ¡Gracias!